Entonces Trump ¿Cómo? ¿Trump? ¿Sí? ¿No? No, ese señor no va a entrar en mi casa Bueno, es solo una piñata No lo ha sacado esa idea Trump es el diablo Cariñoso Buenos días ¿Tú de casualidad tienes una piñata de Trump? Gracias, adiós Besos ¿Qué no hay, mi amor? Otro cumbreños feo Mira, esta se parece No La vamos a conseguir America America will be great again You'll stop illegal immigration By building a wall that Mexico will pay for That's right folks We're gonna build a beautiful wall It'll be a Trump wall With a big T on it But don't worry We're still gonna be able to get taco balls I love you all Let's do this It's gonna be huge Regreso en unos días Yo te soñaba dormida Llorona dormida Pero en llegando el olvido llorona Soñé que estabas despierta Pero en llegando el olvido llorona Soñé que estabas despierta Sí, porque te quiero quieres llorona Quieres que te quiera más Sí, porque te quiero quieres llorona Quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? No, you might think I don't like Mexico No, I love Mexico Love it Beautiful Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.